El audio está muy limpio con lo que haga pantomima con el micrófono. El audio está muy limpio con lo que haga pantomima con el micrófono. El audio está muy limpio con lo que haga pantomima con lo que haga pantomima con el micrófono. El audio está muy limpio con lo que haga pantomima 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 Creo que todavía se puede bajar más para la cámara. Sí, claro. Lo que quieran. ¿Qué quieren? ¿Más bien? ¿Lo que quieren es bajar la cámara o bajar el...? No sé, que no me quede tanto techo. Ok. Ahí queda perfecto. Tengo una nota. Sí, porque no te están en nota. Ya bajaste el micrófono. Y cuando esta gente prenda la cama, prenda la mecha de la conciencia adormecida, porque es lo que está pasando, hay conciencia adormecida. Hay gente que cree que esto no va a ninguna parte, que este es el cáncer que acaba en tres días, y que esto es el concepto de impuestos, bien. No sé, no. Tienen por ustedes. Y van a destruir lo peor. Lo peor es decirles, las pagadas, la cobertura de los peores... Un gusto saludarte, Gustavo, a usted y a la teleaudiencia de Centroamérica por medio de CB24. Básicamente, hoy ha habido una manifestación de varios gremios sindicales de Costa Rica que están en contra de la corrupción y también piden la renuncia del fiscal general Jorge Echavarría. ¿Por qué? Porque el valor es el que nos lleva hacia adelante. Cuando hay una persona... Sí. Gustavo, te cuento rápidamente que la manifestación empezó a darse cerca de las 10 de la mañana a Centroamérica, a las 11 de la mañana a Panamá. Hay varios sectores representados. Están representados los sectores de los sindicatos, de los empleados de los sectores de salud, de UNDECA. También hay sectores del Estatal Instituto Costarricense de Electricidad. Y, por supuesto, los empleados del Poder Judicial que se tomaron la plaza de la justicia. Estoy hablando acá del primer circuito judicial, ¿verdad? Donde es el epicentro de la justicia en Costa Rica, donde está la Fiscalía, donde está el Organismo de Investigación Oficial, ¿verdad? Como Medicatura Forense. Y también la Corte Suprema de Justicia, que el lunes, por cierto, decidió no despedir o no destituir al fiscal general Jorge Echavarría. Los manifestantes, en este caso, lo que piden es, además de la renuncia de Echavarría, la renuncia, o por lo menos la destitución del fiscal Celso Gamboa, mejor dicho, el magistrado Celso Gamboa de la Sala Tercera, debido a este caso conocido como el Cimentazo. Para los amigos que nos ven fuera de Costa Rica, este caso empezó, primero, como una investigación relacionada con la importación de cemento chino del empresario Juan Carlos Bolaño. El tema de esta importación es que llamó la atención por las facilidades que se le dieron bancarias a don Juan Carlos Bolaños en el Estatal Banco de Costa Rica. Básicamente, lo que alegan muchos sectores y lo que han alegado también las investigaciones o han mostrado las investigaciones periodísticas de medios locales aquí en Costa Rica, es ahora para la facilidad y sobre todo los tráficos de influencia que incluso llegan a la propia Casa Presidencial e hicieron que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, compareciera o por lo menos tuviera que retirar explicaciones a los diputados que investigan en una comisión especial este caso. Bueno, aquí hay opiniones divididas. Por una parte, los sindicatos apoyan fuertemente la institución de Jorge Echavarría por el medio que sea, pero por otro lado, apoyan al presidente Solís con su propuesta de destituir, por lo menos de que los integrantes de la Junta Electiva del Banco de Costa Rica renuncien. Lo que ha trascendido en últimas horas es que ellos no van a renunciar de ninguna manera, algo que desafía de alguna manera la autoridad del presidente. Recordemos que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, recibió un informe elaborado por el superintendente de entidades financieras, el señor Javier Cascante, que básicamente le recomendaba que le pidiera o que por lo menos le pidiera la renuncia a los integrantes de la Junta Electiva, pues había problemas de comunicación, de logística y sobre todo de comunicación entre ellos al interno del Banco de Costa Rica. Una situación que tiene a la sociedad más cruzada por este caso y que sin duda alguna ha sido el teló que se ha cernido en torno a la víspera del inicio de la campaña electoral el 1 de octubre. Sí, claro, se menciona al director de la dirección de inteligencia y seguridad, Mariano Figueres, se menciona también exfuncionario del gobierno de Luis Guillermo Solís, hombre de confianza de Luis Guillermo Solís, como el ministro de la presidencia o el director de la presidencia, el señor Melvin Molina, también se menciona a un diputado de la fracción oficialista, el señor Zapata, el partido Zapata, del partido Acción Ciudadana, así como otros miembros y también han salido especulaciones sobre los intereses en el mercado chino. Vemos que constatica, hay una especie de duopolio en donde prácticamente dos compañías se disputan, como por lo que ellos tienen, el monopolio de la venta de cemento en el país. En este caso hablamos de la empresa Cemex, que es de capital mexicano, y por otro lado la empresa Holcic, un híbrido de empresa que tiene tanto capital extranjero como capital costarricense. El tema, sin duda alguna, ha sacado a la luz ciertos rezagos de corrupción que Costa Rica, al parecer, no había experimentado por lo menos cerca de 12 años desde el caso de los expresidentes que fueron juzgados por allá del 2013, 2004. Miren, y más cosas, y así lo decían. Lo más curioso, Gustavo, bien que usted lo menciona, la propuesta de los sindicatos es hacer diferentes platones o manifestaciones sociales que, como por lo menos, hagan ver que ellos no están de acuerdo con la posición de los altos jerarcas del Poder Judicial de dejar al magistrado, perdón, al fiscal general Jorge Chavarría. Eso es más o menos la tónica que se ha manejado. Lo que sí denuncian, lo que están denunciando este miércoles los representantes de los sindicatos, es que de alguna manera hubo una especie de boicot de las altas autoridades del Poder Judicial para que algunos empleados no estuvieran presentes. De hecho, estamos en hora de almuerzo para muchos de los magistrados, para muchos de los funcionarios del Poder Judicial, y la influencia de los funcionarios judiciales parece mínima. Algo muy extraño a esta hora, por lo regular, aquí en el Poder Judicial de Costa Rica. Y trabajamos por muchos puntos. Por eso no permita, no permita que necesiten los derechos, no permita que la fuerza de los derechos de los derechos.